Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Zairos, yo soy médico, soy mamá y soy esposo y emprendedora networker. Hoy quiero platicar con ustedes de un tema que me parece súper interesante, que es ¿puedo estar comiendo bien y no estar bien nutrido? Porque bueno, obviamente sabemos que hay mucha gente cada día más que está enfocado en estar en lo que es la nutrición, en el cuidado, en toda esta mega tendencia mundial que es el wellness, ¿no? El bienestar. Y el asunto es que hay muchas cosas que como atrás de el querer cuidarnos no lo podemos llevar a cabo. Y les voy a decir por qué. Y esta es una de las razones más grandes o sobre las que tenemos menor control como consumidor final de los alimentos, ¿no? Entonces el asunto es que queramos o no y todos estamos involucrados, comamos como comamos, ¿no? El que nuestros alimentos no tienen los nutrimentos necesarios para poderle dar a mi cuerpo todo lo que necesito. ¿Y por qué se está dando esto? Bueno, por las malas prácticas de la agricultura. Bueno, agricultura y ganadería, ¿ok? Es como el todo. Y no importa si eres vegano, vegetariano, omnívoro o lo que seas, esto es algo que te incumbe, que es algo que tiene en lo que sí tienes que poner atención. Porque podrás dedicarle el tiempo que tú quieras a preparar tus alimentos, pero si tus alimentos no tienen los nutrimentos que tú necesitas, no estás dándole a tu cuerpo todo lo que requiere para funcionar de manera adecuada. Entonces, ¿cuáles son esas malas prácticas de la agricultura? Y bueno, es que no haya rotación de los sembradíos en el terreno X. Digamos, tú eres un agricultor que se dedica a cultivar jitomates, ¿no? Y mi ejemplo de jitomates, siempre doy el mismo ejemplo de los jitomates, pero es un ejemplo muy real, tú tienes hectáreas y hectáreas de terreno y siembras jitomates, ¿no? Y esos jitomates, pues bueno, son un súper negocio. Esos jitomates, tú le vas a echar a la tierra lo que sea necesario de fertilizantes para que tus plantas siempre te den jitomates, que no sean nada más de una temporada, sino para acelerar el que tus plantas den jitomates, ¿ok? Esa tierra que tú estás sembrando tiene que darle o tiene que aportarle ciertas cosas a tus jitomates, ¿no? Pero si tú estás sembrando cada año, cada año, dos, tres, cuatro veces jitomates y no estás rotando lo que estás sembrando en esa tierra, esa tierra ya no le va a dar a los jitomates lo que necesitan tener para que el consumidor de ese jitomate obtenga los nutrimentos que debería de tener. En realidad es que como debería de ser y no es, es siembro jitomates, la planta me da jitomate, quito las plantas, siembro maíz, me da maíz, quito el maíz, siembro frijol, o sea, él estarlo rotando en mi cultivo. ¿Por qué? Porque las plantas toman de la tierra ciertos nutrimentos y le aportan a la tierra otros nutrimentos y es un equilibrio, ¿no? El que la tierra tenga X cosa para dar y luego eso a lo que le dio le regresa otras cosas. Las zanahorias le aportan a la tierra unas cosas y le quitan unas. Le aportan los jitomates unas cosas y le quitan otras, los betabeles, el maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la tierra está constantemente siendo sembrada de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, siempre le va a exigir el mismo nutriente y le va a dar el mismo nutriente, pero no se va a aprovechar, ¿no? Entonces, como productor, si tú ya tienes una cadena de que quien te compra tus jitomates y esto, o sea, ya tienes un negocio basado en jitomates, eres jitomatero, porque vas a sembrar zanahorias, ¿no? En ese mismo espacio de tierra. No es un negocio ya, ya no es, pues, no es la misma temporada o si es la misma temporada y te quita y ya no te compran igual y ya no sabes si la cámara de refrigeración así o como, o sea, toda una cuestión atrás de que es parte de la industria agropecuaria que no están haciendo las cosas correctamente. Y como consumidores, todos estamos recibiendo esos alimentos que no tienen los mismos nutrimentos, ¿no? Que deberían de tener. Entonces, está bien estudiado que los, por ejemplo, un jitomate de los que se comían hace 100 años, tenía 13 veces más nutrimentos que un jitomate actual. Entonces, el punto es que para que tú estuvieras recibiendo la misma cantidad de nutrimentos de un jitomate de hace 100 años, el día de hoy tendrías que comer 13 jitomates, perdón, pero no hay, yo creo que no hay nadie que tuviera esa cantidad de espacio en el estómago para comerse esos 13 jitomates en vez de uno, no hay tiempo, ¿no? Para cuando acabaste de comerte esos 13 jitomates y ya te tienes que comer la siguiente comida. Este, y tampoco hay dinero que alcance para poderte comprar esos 13 jitomates por sentada. O sea, la verdad, no hay manera, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa tienes si estás queriéndote cuidar, si estás buscando el darle a tu cuerpo todo lo que necesita, pero lo que necesitas, o más bien como tu opción, no tiene lo que necesitas? Y pues bueno, ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entra nuestro producto, que es el sistema de nutrición esencial, que es Vibri, que tiene estos tres productos que es Shake Me, Power Me, Cleanse Me, que cada uno hace su aporte de X cosa, y bueno, por ejemplo, el Shake Me que tiene extractos de verduras, que tiene el 100% de vitaminas y minerales que necesitas por porción, pues a ti no te importa cuánto, o a mí, por ejemplo, no me importa cuánto brócoli le pusieron, si le pusieron una taza o una tonelada de brócoli. A mí, yo estoy segura de que él está aportando a mi cuerpo la cantidad de las vitaminas, de los minerales, de la proteína, de todo que necesita mi organismo. No importa, ¿no? Cómo es que lo lograron, cuánto le tuvieron que meter, si ese un jitomate o trece jitomates, a mí me van a dar lo que mi cuerpo requiere. Y ese es el punto más importante de que Vibri no nada más es una cuestión estética, digamos. Es una cuestión de nutrición, es un sistema de nutrición, aporta todos los nutrientes esenciales que necesita tu organismo y no necesitas estarte preocupando de si sí, de si no, de cómo balancear, de que si tengo el tiempo, de si no tengo el tiempo, de si mi jitomate tiene o no tiene. No hay bronca, yo me preparo un shake, listo, ya estoy, lista y vámonos. Porque el asunto de cómo y de dónde vienen mis jitomates, yo no lo puedo controlar, ¿no? Por más que yo intento comprar en mercado y de manera natural y orgánico, etcétera, pues bueno, a menos que yo estuviera plantando en mi jardín, ¿no? Si yo plantara en mi jardín y tuviera todo un jardín y un área sustentable, pues bueno, voy de acuerdo. Pero, ¿cuántas personas pueden hacer eso, no? Entonces, finalmente, si tú no lo puedes hacer, si tú no tienes ese control de dónde vienen tus alimentos, por muy orgánicos y lo que sea, ¿cuántos nutrientes tienen? Porque una cosa es que sean orgánicos, ok, sí, son orgánicos, pero orgánico no quiere decir igual a nutrientes, ¿eh? Orgánico nada más quiere decir que no tuvieron pesticidas y hormonas para crecer y no se le echó nada a la tierra, pero de ahí a que tenga los nutrientes necesarios, tampoco te puede garantizar el que sea orgánico, ¿ok? Entonces, por eso aquí es súper importante el que sí, yo, yo, Karina, yo consumo mi shake todos los días para asegurarme de que mi cuerpo está recibiendo lo que necesita. No me importa que si el pantalón, que si el esto, que si el otro, que si me queda, que si el peso, que... No, 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 mi enfoque va literalmente hacia darle a mi cuerpo todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque ya estoy en mi meta, pero de todas maneras es un asunto que va mucho más allá de si tienes que seguir consumiendo el producto una vez que llegaste a donde querías llegar a tu meta. Pues no tienes que, pero pues dime cómo más le vas a hacer para darle a tu cuerpo lo que necesita. La verdad es que para mí es la solución, ¿no? De estar bien nutrida, aunque de estar bien nutrida y a pesar de las malas prácticas de la agricultura.